...cuyas negociaciones acaban de concluirse. En estos momentos hay más de 250 millones de migrantes en el mundo entero. Se trata de hombres, mujeres, niños que se han visto amenazados por crisis prolongadas y que en última instancia han tenido que tomar la difícil y arriesgada decisión de abandonar sus países de origen. Tenemos el deber de protegerlos y este es el propósito de dicho Pacto Mundial para la Migración. Ahora nos corresponde finalizar las negociaciones actuales del Pacto sobre los refugiados. En Sudamérica en particular, como saben ustedes, en estos momentos estamos experimentando una gran oleada de migración de gran escala. Se calcula que más de un millón de ciudadanos venezolanos han abandonado hasta la fecha su país de origen en busca de condiciones de vida mejores y más dignas. Y Brasil ha acogido a todos los migrantes que han llegado a nuestro territorio. Estamos hablando de decenas de miles de venezolanos a quienes hemos tratado de proporcionar todo tipo de asistencia. En colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el Refugiado, hemos construido refugios para darles las mejores condiciones de alojamiento posible. También